Buen día, apreciados estudiantes. Bien, en este módulo vamos a aprender a digitar la nómina, pero antes de aprender a digitarla debemos saber cómo para aportizarla. Recordemos que el éxito de cada operación contable va muy ligado a la parametrización que nosotros hagamos desde la parte interna de nuestro programa. Para la nómina efectivamente nos toca parametrizar las cuentas del gasto, las cuentas de la salud, las cuentas de la pensión, las cuentas de los parafiscales y cada empleado también ligado a cada prestación social que está realizando. Es decir, a cada empresa donde se le consigna. Bien, tenemos que tener en cuenta que ahí está la cuenta 51, que es el personal de administración, la cuenta 52, el personal de ventas y la cuenta 71 o 72, que es para nuestro personal de costas. Bienvenidos a la capacitación de nómina PYME. Vamos a ver la sesión número 1, la cual corresponde a la configuración inicial del módulo. El primer tema que vamos a ver es la configuración de las cuentas contables. Las cuentas contables son aquellas que nos van a permitir entrelazar nuestra contabilidad con el módulo de nómina. Para realizarlo debemos ir al módulo de contabilidad. Vamos a colocar acá en el buscador apertura de cuentas y acá el sistema nos muestra la ruta para realizar el proceso, la cual corresponde a contabilidad, administración de cuentas contables, apertura de cuentas contables. Acá debemos crear las cuentas que vamos a utilizar dentro del módulo. ¿Qué cuentas se deben crear? Las cuentas de cada uno de los conceptos que yo le pueda pagar o que le pueda deducir a un empleado. Es decir, por ejemplo, si yo le pago el sueldo, debo crear una cuenta para el sueldo. Si le pago horas extras, debo crear las cuentas para las horas extras. Debo crear las cuentas para salud, pensión y demás conceptos que entren o que tengamos en la nómina. Las cuentas se deben crear por grupos. Es decir, que si en la empresa manejamos diferentes grupos, grupo 51, que es personal administrativo, o grupo 52, que es personal de ventas, y grupo 72 o 73, debemos crear una cuenta por cada caso. Me explico. Debemos ingresar acá a la creación de las cuentas y llamar, por ejemplo, grupo 51, 05, 06. Allí estaría creando la cuenta de sueldos para el grupo administrativo. ¿Qué debemos tener en cuenta en las cuentas de nómina? Importantísimo que estén marcadas como sí tercero. Acá en la creación de tercero, que vaya con sí tercero. En la opción de detalles, acá en esta, en lo posible que todas las cuentas vayan no detalladas, a excepción probablemente de los préstamos, pero en lo posible que las cuentas que vayamos a utilizar dentro del módulo de nómina no estén detalladas. Entonces, no detalladas, sí tercero, y que tengan la marcación de centro de costos. Sí tercero, para que nos registre a la cédula del empleado centro de costo, para que nos muestre a qué centro de costo corresponde el gasto. Ajustable no se debe marcar, y por la marcación de tipo de cuentas, si es egreso, pasivo, según corresponda, la naturaleza, característica no lleva a ninguna, no manejamos cuenta alterna, y tampoco son cuentas de bancos. Esas son las características generales que deben tener las cuentas de nómina. Entonces, recordamos que deben tener la marcación de sí tercero, centro de costo. Una vez ya he creado mi cuenta por el grupo 51, también debo crearla exactamente igual por el grupo 52. ¿Qué cambia? El grupo, entonces 52, 05, 06. Entonces, igual, con las mismas características que les mencioné anteriormente. Y finalmente, en mi ejemplo, vamos a mostrar una cuenta del grupo 72, que sería de la misma forma. ¿Qué cambia? Nuevamente el grupo. Entonces, estamos manejando grupo 51, grupo 72, y grupo 52. Ahí ya he creado las cuentas para el sueldo. Así mismo, deben realizar la creación para las horas, las cuentas de los demás conceptos que ustedes utilicen en su nómina. Entonces, si ustedes pagan horas extras, si pagan comisiones, lo que ustedes necesiten, todo debe estar creado con una cuenta. Por ejemplo, acá podemos visualizar, está la de sueldos, horas extras, recargos, comisiones, incapacidades. Todo debe estar creado en una cuenta. La del auxilio de transporte, y demás. Todo debe quedar con su respectiva cuenta. ¿Se puede manejar con auxiliar? Sí, lo pueden hacer. Si ustedes quieren que estas cuentas vayan con auxiliar, o si solo lo quieren al nivel subcuenta, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Ustedes lo marcan y deciden a qué nivel. Ahí sí no hay ninguna restricción. Es más, si lo quieren manejar a nivel subauxiliar, también lo pueden hacer. ¿Qué se debe tener en cuenta al crear las cuentas del módulo de nómina? Debemos tener en cuenta que para las cuentas de salud y pensión es necesario tener una característica especial, y es que éstas sí deben ir necesariamente auxiliarizadas. Por ejemplo, las cuentas de salud. Entonces, acá vamos a crear la cuenta 510569, que es la que corresponde a salud. Acá, 510569, aportes a entidades promotoras de salud, y le vamos a crear auxiliares. Auxiliares, o en su defecto, subauxiliares, si ustedes lo prefieren. Entonces, ¿qué debemos crear? El auxiliar, y debe crearse un auxiliar para cada entidad. Entonces, acá creamos, por ejemplo, el 1 para la nueva EPS, 2 para Colmedica, y así sucesivamente, se van a ir creando cada una de las entidades. ¿Cuántas se deben crear? Pues las entidades que ustedes manejen. Entonces, se deben crear las cuentas para cada una de las entidades. ¿Y qué más se debe tener en cuenta? Que se debe hacer lo mismo, si en la empresa se manejan de otros grupos, entonces también lo debemos hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, la 520569, y acá si miramos el auxiliar número 1, debe ser exactamente el mismo. Si yo en el grupo 51 coloqué, que la cuenta iba a ser 510569, y el auxiliar 1, la nueva EPS, ese mismo auxiliar se lo debe asignar al grupo 50, 72 al grupo 72, 73, y demás grupos que yo cree. Entonces, acá en este caso visualizamos que efectivamente es el mismo auxiliar. Y si revisamos el grupo 72, debe estar exactamente igual. El 1, 9 PS. Entonces, así se va creando cada uno de los auxiliares que se van a manejar por entidad. También se debe hacer en la cuenta del pasivo, que en este caso corresponde a la 23705. Entonces, si visualizamos acá, también está auxiliarizada y exactamente igual que en el gasto. Debe crearse un auxiliar para cada fondo. Si visualizamos acá, ustedes logran observar que acá está el auxiliar número 1, como 9 PS, así como estaba en el gasto. Entonces, debe crearse el mismo auxiliar en la cuenta del gasto como en la cuenta del pasivo. Es importantísimo que se realice este proceso, ya que no hacerse de esta manera al momento de contabilizar la nómina no coincidiría. Por ejemplo, si yo coloco en el gasto la cuenta número 1 para la nueva PS y en el pasivo coloco la cuenta número 1 para compensar, pues no coincidiría la información. Debe ser el mismo auxiliar, tanto en gasto y pasivo. Y lo mismo aplica para pensión. Entonces, para pensión se debe crear un auxiliar también para cada fondo. Entonces, acá, 51,05,70, 1 y en este caso Scandia. Un auxiliar por cada uno de los fondos que se vayan a manejar dentro de la empresa, cada uno de los fondos de pensión. Si miramos el grupo 52, debe estar exactamente igual. Scandia. Y finalmente, el grupo 72 en el gasto Scandia. Si notamos, el número 1 siempre fue Scandia. Y para pasivo también debe crearse de la misma forma. Entonces, en este caso el pasivo es la cuenta 23, 80, 30 y el auxiliar número 1 en este caso debe ser Scandia. Es exactamente igual a lo que les expliqué en el caso de salud. En pensión es exactamente igual. Perfecto. Ahí ya hemos creado las cuentas de salud y pensión que se debe tener en cuenta esta característica. Lo mismo aplica para aquellas empresas que tengan diferentes cajas de compensación. Entonces, si ustedes en su compañía utilizan varias cajas de compensación, deben crear la cuenta en el gasto auxiliarizada por cada caja. Entonces, por ejemplo, es la 51-05-7201. Acá en mi caso yo solo tengo creada una caja, pero en el caso que ustedes manejen varias cajas, por ejemplo, Compensar, Cofren, diferentes cajas, entonces deben crear una auxiliar para la primera caja, otra auxiliar para la segunda caja. Así mismo como se realizó en salud y pensión. Y también se debe hacer exactamente lo mismo con la cuenta del pasijo, es decir, con la 23-70-10. Entonces, en este caso, yo solo le tengo una auxiliar y lo tengo generalizado a aporte para fiscales. Si manejaran una caja diferente, pues simplemente deberían crear una auxiliar para las diferentes cajas que ustedes manejen en su empresa. ¿Qué otras cuentas deben crear dentro del módulo? Las cuentas de la ARP o ARL, deben crearlas tanto en el pasivo como en el gasto, tanto por el grupo 51-52 como en el grupo 72 o 73 en caso de que los maneje. Y finalmente, las cuentas también de provisiones, entonces deben crear las cuentas para provisionar las 26, las 26-10 de cesantías, intereses, vacaciones y prima y su respectiva contrapartida en el gasto. Cesantías, intereses, prima y vacaciones. ¿A qué nivel? Ahí si estas cuentas no tienen característica especial, que vayan con algún auxiliar o algo diferente, no lo pueden manejar al nivel que ustedes necesiten, auxiliar, subcuenta, como ustedes prefieran manejar su planónico de cuentas. Lo importante es que estén creadas por cada uno de los grupos, 51, 52 y 72 como les había mencionado antes. Este es el tema de creación de cuentas para el mundo. Vamos a ver el tema de creación de centros de costos. Los centros de costos lo que nos permite es detallar la información como su nombre lo dice por centro de costo, es decir, indicar a qué centro de costo corresponde un empleado. Para realizar la creación vamos a colocar acá en el buscador centro y acá el sistema nos muestra todas las rutas, entonces vamos a irnos al módulo de contabilidad, administración de centro de costos, apertura de centros de costo. Ingresamos acá y el sistema nos permite realizar la creación de centros de costo, entonces vamos a crear en este caso uno, el de administración, acá nos solicita unos datos, el que es obligatorio es solamente el código y el nombre, los demás son opcionales como son el responsable, la dirección, el teléfono, espacio para otro teléfono, fax, email, en este caso ustedes diligencian la información que ustedes consideren necesaria, si no, solo es necesario que sea el código y la descripción. También permite manejar subcentro, es decir, si administración por ejemplo estuviera dividida en tesorería, recursos humanos y contabilidad, entonces podrían dividirlo, subcentro, realizar la marcación por subcentro y crear cada una de las estancias que quieran manejar, pueden manejar el centro de costo o el subcentro de costo, de acuerdo a como ustedes tengan estructurada su compañía. vamos a continuar con el siguiente tema al cual corresponde a la creación de fondos. ¿Cuál es la creación de fondos? Es indicarle al sistema cada uno de los fondos de salud, pensión, cesantías y RP que se manejan en la empresa. Esto ya se hace dentro del módulo de nómina que es este que visualizamos acá hacia la parte final de todos los módulos. Para buscar la ruta vamos a colocar acá en el buscador la palabra fondos. Entonces acá el sistema nos muestra la ruta que corresponde a nómina, parámetros, catálogos, apertura de fondos. El sistema acá nos muestra un mensaje aclarativo que dice el número de fondo de pensión saludos, cesantías debe ser creado con el mismo número de auxiliar de la cuenta 237005 para EPS y de la cuenta 238030 porte de pensión. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Que primero debemos haber creado las cuentas con los auxiliares como les expliqué anteriormente, es decir, un auxiliar por cada entidad y lo que nos está indicando este mensaje es que el fondo que se vaya a crear debe corresponder con cada uno de los auxiliares. Me explico, ustedes recuerdan que colocamos cuando estábamos creando las cuentas que la cuenta 51056901 era nueva EPS y que tenía también contrapartida en la 23700501 que era la nueva EPS. Pues lo que nos está diciendo ese mensaje es que acá debemos entonces seleccionar el tipo salud seleccionamos un número de fondo que sería el 1 y que fondo debe ser el de la nueva EPS que nos solicita acá un nombre del fondo el NID de la entidad debe estar previamente creado si no está creado en el sistema les arrojará un mensaje de que no está creado y les permitirá realizar la creación. Luego nos pregunta que si redondeamos aportes del empleado al 100 más cercano. Esta marcación es importante porque tiene efecto en la liquidación de la nómina que si ustedes quieren redondear los aportes del empleado ¿qué quiere decir? Que por ejemplo se le está liquidando la nómina a un empleado y su descuento de salud es 23.330 pesos. Si marco esta opción el sistema nos va a liquidar 23.300 es decir lo va a redondear al 100 más cercano. Si no lo marco va a quedar 23.330 el valor exacto. Ustedes lo marcan de acuerdo a la necesidad que tengan. Sin embargo ¿qué se recomienda? Que si deciden marcarlos los marquen todos tanto en salud como pensión. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Muchas veces se marcan los de salud y los de pensión no y es allí cuando hay una consulta frecuente de parte de nuestros clientes de que la salud y la pensión nos da una cifra diferente es decir volviendo al caso de los 23.000 para la salud le da 23.330 y para la pensión 23.300 ¿por qué ocurre esto? Porque unos fondos están marcados con redondeo y otros no están marcados con un redondeo entonces es importante que si lo van a marcar sea para todos los fondos o si no para ninguno. En este caso está marcado y luego me solicita un código este código corresponde al código que tiene asignado cada una de las entidades de salud en Colombia que tiene un código específico asignado por el PSOE entonces ustedes consultan lo consiguen en su operador o en internet lo pueden consultar acá y lo colocan entonces ¿para qué es importante esto? para la liquidación de seguridad social es muy importante que estén estos códigos y que correspondan con los que tiene asignado realmente cada cada uno de los fondos entonces lo digitamos y ahí ya hemos terminado de crear nuestro primer fondo si notan el sistema me vuelve a mostrar el mensaje aclarativo que nos mostró al principio acá seleccionaría acá en tipo salud pensión cesantías ARP y fondo de la construcción entonces acá ya seleccioné salud si quiero crear un segundo fondo lo coloco el need las mismas características así sucesivamente se van creando y aplica exactamente lo mismo para pensión entonces recuerden que en pensión habíamos creado el auxiliar número uno como Scandia entonces acá de igual forma cuando voy a crear el fondo selecciono acá pensión y pues debo asignar el número uno para Scandia me solicita de igual forma el need el redondeo y el código de la entidad nuevamente el mensaje aclarativo y ahí he terminado de crear los fondos así se deben crear cada uno de los fondos se consultan con los binoculares acá podemos visualizar todos los que tenemos creados exactamente igual se hace para salud acá seleccionamos el tipo salud y acá podemos visualizar los que hemos creado acá dentro de esta misma opción también vamos a encontrar algo que se llama control control de salud control de pensión y control de ARP ¿qué es ese control? es donde se colocan los parámetros generales para la liquidación de los aportes de salud de aporte de pensión y ARP ¿cómo se ingresa esta opción? acá en tipo ustedes van a seleccionar el que desean en este caso vamos a arrancar con salud y acá en número de fondo no le digitan ningún número simplemente le dan enter cuando ustedes le dan enter el sistema nos habilita esta pantalla que se llama control de salud y que debemos colocar acá entonces son los datos generales que aplican para el cálculo primero el aporte patronal entonces en salud ¿a cuánto corresponde el aporte patronal? en este caso al 8.5 muchos clientes nos dicen pero es que en mi empresa ya no se aporta al 8.5 porque estamos exentos de este pago no importa igual se debe colocar el sistema realiza la validación de si le corresponde o no el pago cuando están exentos se debe colocar porque en caso de que hayan empleados que ganen más de 10 salarios mínimos si les aplica el cálculo entonces se debe colocar aporte del empleado es el 4 es decir lo que le corresponde al empleado máximo de salarios mínimos legales vigentes la ley colombiana para este año ha determinado que el máximo que se aporta es hasta 25 salarios mínimos legales vigentes y el mínimo es 1 es decir que no le puedo cotizar a nadie por debajo del mínimo cobertura familiar este campo se refiere a lo que utilizamos para la caja de compensación aunque es informativo no va a tener ningún efecto dentro del sistema porque más adelante vamos a ver que se puede configurar en otra opción salario mínimo salario mínimo es el salario mínimo del año eso quiere decir que este es un parámetro que ustedes deben actualizar una vez al año es decir en enero del próximo año cuando el gobierno haya fijado el salario mínimo ustedes deben ingresar a esta opción y actualizarlo para que los cálculos ya se queden aplicados sobre este salario nos pregunta que si aportamos por contrato de aprendizaje que si lo hacemos por porcentaje valor o no esto aplica para las empresas que tienen aprendices en entonces que si se quiere aplicar el porcentaje de descuento entonces generalmente se deja por porcentaje adicionalmente pregunta acá los que aportan al fosiga qué porcentaje deben aportar entonces acá se coloca si su compañía está obligada a aportar al fosiga entonces usted acá va a colocar los el porcentaje que le va a aportar a fosiga luego el factor prestacional el factor prestacional es para aquellas empresas que utilizan salario integral el factor prestacional corresponde a la parte que que está exenta para aquellos empleados que en este caso es el 30 y el porcentaje entonces este porcentaje corresponde nuevamente a la aprendicena entonces en este caso sería el 12 5 que en el caso de los aprendices se aporta la tarifa completa y allí hemos terminado nuestro control de salud vamos a ver ahora el control de pensión cómo se hace igual selecciono la opción de pensión y damos enter enter que nos habilita el control de pensiones y repasamos en este caso que nos solicita el aporte total es decir la sumatoria de lo del empleado y el empleador en este caso es el 16% y de ese 16 que cuánto le corresponde al empleado en este caso es el 4% el máximo de salarios que es 25 el mínimo que es 1 el aporte de solidaridad pensional al fondo de solidaridad pensional que en este caso es 1 y el salario mínimo entonces este también de acuerdo a lo que les expliqué anteriormente se debe actualizar una vez al año acá el sistema nos genera otro reporte que es otro mensaje que es conforme a la ley 797 de 2003 aquellos afiliados a pensión que ganen más de 16 salarios mínimos y los pensionados con mesada superior a 10 salarios mínimos deben cubrir deben contribuir con un aporte adicional con destino a la subcuenta de subsistencia entonces simplemente aceptamos y vamos a mirar acá entonces si en su empresa ustedes tienen empleados que ganan más de 16 salarios mínimos o pensionados los deben marcar esta opción que nos solicita acá la tabla de subsistencia entonces que para el afiliado para el caso de los empleados que ganan entre 16 y 17 salarios mínimos mensuales vigentes se aporta un punto 2 adicional que quiere decir que el fondo de solidaridad para estos empleados ya no sería del 1% sino del 1.2 y así sucesivamente se va llenando esta tabla para los que ganan entre 17 y 18 el punto 4 se va repasando hasta que en este caso los que ganan más de 20 salarios mínimos el aporte sería el 1% adicional es decir el fondo de solidaridad para estos empleados sería el 2% y acá el caso de los pensionados se coloca la opción pensionada y se colocan los rangos de las mesajas y en cuanto hemos terminado grabamos con la bandera y ahí ya nos ha quedado eligenciado nuestro control de pensión vamos ahora a pasar al control de la ARP ¿cómo se hace el control de la ARP? se ingresa se selecciona ARP y de igual forma damos enter para habilitar el control en este caso nos solicita la información de manera más sencilla simplemente nos solicita el máximo de salarios y el mínimo de salarios nada más nos va a solicitar este parámetro así mismo se debe crear el fondo de ARP entonces acá en ARP puedo crear mi fondo entonces el número 1 por ejemplo el nombre de la ARP el NID de la ARP y el código que tiene asignado ¿qué otros fondos se deben crear? ya hemos creado salud ya hemos creado pensión también se deben crear los fondos de cesantías los fondos de cesantías se pueden crear acá con el mismo número que se ha creado el fondo de pensión entonces se coloca acá el número 1 el nombre del fondo el NID y el código que tiene asignado y finalmente el fondo de la construcción este fondo de la construcción son los aportes a cuentas AFC si en su empresa ustedes tienen empleados que hacen este tipo de aportes se deben crear cada uno de los fondos que vayan a utilizar entonces acá se le da un código el nombre AFC da vivienda por ejemplo el NID de la vivienda en este caso lo podemos consultar con F2 y como estas entidades no tienen código simplemente se coloca un número que nos permita pasar aplica para aquellas empresas que tienen aporte AFC para aquellos empleados que realizan ese tipo de aporte esa es la creación de los fondos vamos a continuar con nuestro siguiente tema que es la creación de los grupos contables los grupos contables lo que nos permite es indicarle al sistema cuántos grupos se manejan en la empresa va asociado con lo que vimos al comienzo que era la creación de las cuentas que el grupo 51 52 72 o 73 según sea el caso por donde se crean estos grupos entonces vamos a usar la opción de búsqueda buscamos acá la palabra grupo y el sistema nos muestra acá la ruta entonces sería nómina parámetros catálogos grupos contables ingresamos ingresamos a la opción y acá simplemente vamos a digitar cada uno de los grupos que se manejen en la compañía entonces acá está el grupo 51 grupo 52 grupo 72 grupo 73 y si manejara más lo sigo colocando en este caso como no manejamos más simplemente guardamos con el disquet que está en la parte superior guardamos y ahí ya quedó creado ese parámetro de grupos contables siguiente tema apertura de las cajas de compensación las cajas de compensación se crean si notaron que cuando creamos los fondos allí no nos pidió crear cajas es porque tiene otra ruta para crearlo igual las cajas se crean las que tenga asignada la empresa las que las que utilice la empresa en este caso vamos acá a buscar la palabra caja buscamos y acá nos muestra la ruta entonces nómina parámetros catálogos apertura de cajas ingresamos a la opción y que nos solicita acá entonces nos solicita un código en el caso en que en su empresa utilicen varias cajas de compensación este código debe ir asociado al auxiliar de la cuenta entonces ustedes deben crear un auxiliar para cada caja de compensación y acá al momento de crear las cajas ese código debe corresponder al auxiliar que le hayan asignado entonces acá arrancamos el código 1 nos solicita el need debe estar creado sino el sistema les va a habilitar la opción para crearlo el nombre de la caja de compensación y el código de la caja este código de la caja de igual forma corresponde al que tiene la entidad asignada por el soy lo digitan tal cual como lo tenga el sistema con los binoculares ustedes consultan las cajas que tengan creadas salimos de la opción siguiente tema los parámetros de retención en la fuente los parámetros de retención en la fuente son los que nos van a permitir aplicar este impuesto la retención en la fuente por salarios a nuestros empleados para que el sistema lo haga adecuadamente debemos llenar las tablas de parámetros ¿cómo se hace? entonces ingresamos acá y buscamos la palabra retención acá el sistema nos habilita la ruta nómina parámetros catálogos retención en la fuente cuando ingresamos a la opción de retención en la fuente nos vamos a encontrar con tres opciones la primera opción es parámetros la segunda es tabla de retención y la tercera es tabla de retención mínima vamos a arrancar entonces con la primera opción que dice parámetros en esta opción de parámetros queremos colocar los topes que establece la DIAN anualmente para aplicar este impuesto donde ustedes van a conseguir esta información en la página de la DIAN la DIAN es la que los estipula entonces ustedes lo pueden consultar en la DIAN entonces ¿qué es lo primero que nos pregunta? el límite de valor exento para la base la DIAN indica que máximo exento pueden ser 240 VT entonces ¿qué hacemos para hallar ese valor? pues simplemente cogemos la VT y la multiplicamos por 240 al hacer esa operación matemática nos arroja ese valor y eso es lo que debemos colocar eso quiere decir que este va a ser el tope tengan presente que la VT varía anualmente cada año cambia cada año va aumentando esto quiere decir que ustedes anualmente deben actualizar esta tabla de parámetros porque va a cambiar el tope desde que cambia la VT cambia todo entonces va a cambiar el tope y de hecho deben actualizar el valor de la VT en el sistema entonces es importantísimo que ustedes cada año actualicen actualicen esta tabla de parámetros siguiente dato que nos solicita acá no nos solicita no nos deja entrar al porcentaje de salario integral porque por defecto es .70 luego nos solicita el valor de la VT entonces en este caso son 27,485 el porcentaje descontable de pensión es el 30% el porcentaje exento de retención la DIANA indica que es el 25% el tope máximo de deducción de medicina prepagada tengan en cuenta este este acá entre paréntesis esta VT cuando este entre paréntesis es VT quiere decir que no voy a coger la VT y multiplico por el número de VT que corresponda sino coloco directamente el número de VT en este caso son 16 VT tope máximo deducción de vivienda en este caso la DIAN estipula que son 100 VT que se debe hacer coger la VT multiplicarlo por 100 y nos va a arrojar este valor redondear según la circular de la DIAN entonces si ustedes quieren redondear la retención en la fuente le colocamos esta marcación de lo contrario no la colocamos porcentaje de deducción por dependientes esto es para aquellas personas que tienen personas a cargo entonces el porcentaje que permite descontar la DIAN por este concepto es hasta el 10% y tiene un tope máximo por dependientes que en este caso se expresan VT también que son 32 VTs estos son los parámetros que están fijos para el año 2014 que quiere decir que el próximo año ustedes deben entrar y actualizar estos parámetros de acuerdo al nuevo valor de la VT que fije la DIAN y ahí hemos terminado la primera opción de parámetros vamos a ingresar a la siguiente opción que se llama tabla de retención en esta tabla de retención también la fija la DIAN esta no varía anualmente por ahora no ha variado hace varios años pero si en caso de que la DIAN la modificara pues es simplemente ingresar y actualizarla en esta que se establece la tabla o la tarifa que se va a aplicar según el rango de VT entonces dice esta tabla que es de 0 VT a 95 no tiene retención entre 95 y 150 se aplica una tarifa de 19% y se restan 95 VT no se suma nada entre 150 y 360 VT hay una tarifa del 28 se restan 150 y se suman 10 y desde 360 hasta el tope máximo de VT hay una tarifa del 33% se restan 360 y se suman 69 VT donde se consulta esta tabla con la DIAN una vez la hemos parametrizado simplemente guardamos y finalmente nos vamos a encontrar con el parámetro de tabla de retención mínima vamos a ingresar esta tabla de retención mínima para que es resulta que la DIAN fijó que se deben aplicar dos procesos de retención a los empleados que son declarantes que quiere decir aquel que es el IMAX y el IMAN entonces se le deben aplicar los dos procedimientos al empleado y el que le dé más alto es la que se que se debe tomar la retención para eso es que se crea esta tarifa el procedimiento convencional es el que está acá guardado en parámetros y con la tabla de retención y acá está el siguiente parámetro esta tabla es una tabla extensa si ustedes la visualizan acá tiene bastantes parámetros bastantes líneas pero no se afanen no la deben digitar toda acá el sistema ya la trae precargada si por alguna razón no llegase a aparecer apareciera en blanco ustedes deben contactar al área de soporte para que les copie la tabla porque esta siempre ya está diligenciada entonces acá simplemente nos trae los parámetros ustedes la pueden verificar contra la que establece yo la DIAN es esa misma acá simplemente bandera y ya quedan los parámetros de retención en la fuente siguiente tema porcentajes de parafiscales los porcentajes de parafiscales son donde indicamos cuánto se va a aportar al SENA cuánto al ICBF cuánto a la caja de compensación cuánto al ministerio de educación en dado caso que nos corresponda cómo se hace o cuál es la ruta ingresamos acá en el buscador colocamos la palabra parafiscales buscamos y el sistema nos muestra la ruta nómina parámetros catálogos porcentajes de parafiscales ingresamos a la opción y acá nos solicita entonces cuánto es el porcentaje del SENA colocamos en este caso es el 2 y nos solicita el NID del SENA simplemente lo digitamos el NID del porcentaje del ICBF que en este caso corresponde al 3 y la identificación del ICBF finalmente cuánto se aporta a la caja de compensación que en este caso es al 4% cuánto se aporta al FIC esto para aquellas empresas que son constructoras y deben realizar este aporte acá no nos solicita caja de compensación es porque las cajas de compensación pueden ser varias y se crean por la opción que vimos anteriormente que se llama apertura de cajas ESAP para aquellas empresas que están obligadas a realizar aportes a esta entidad el NID del ESAP y el Ministerio de Educación igual para aquellas empresas que están obligadas a realizar aportes a esta entidad el porcentaje y la identificación en algunos casos nos preguntan que por qué se deben diligenciar los del SENA y el ICBF si no se aportan porque no hay empleados que ganen más de 10 salarios mínimos la explicación es la misma que cuando les mencionaba el tema en la salud en este caso se deben diligenciar porque si llegas en algún momento a tener más a tener empleados que ganen más de 10 salarios mínimos les puede aplicar el sistema simplemente hace la validación si usted en su empresa no tiene ningún empleado que gane más de 10 salarios mínimos y los diligencia igual el programa no le va a calcular nada ninguno de sus empleados acá terminamos de repasar y lo último que nos pregunta es que si deseamos redondear los pagos del empleador al 100 más cercano lo común es que si se realice porque todos los operadores de información hacen redondeo de estos pagos entonces generalmente se marca pero pues está habilitada la opción para que ustedes lo marquen o lo desmarquen según sea el caso el siguiente tema es conceptos de nómina los conceptos de nómina se crean para para determinar todo aquello que puede recibir el empleado como un ingreso o una deducción ingreso por ejemplo el salario las horas extras las comisiones bonificaciones o deducciones como pueden ser la retención aporte salud aporte pensión aporte fondo de solidaridad o préstamos entre las demás posibles opciones que ustedes puedan manejar en su compañía se deben crear en el programa para poder realizar la liquidación de la nómina para hacer el proceso colocamos acá en el buscador la opción concepto acá el sistema nos muestra la ruta nómina parámetros catálogos conceptos conceptos de nómina ingresamos a la opción el sistema viene preconfigurado para que del 1 al 199 creemos conceptos de ingresos y del 200 en adelante creemos conceptos de deducciones ingresos entiende todo aquello que va a percibir el empleado como un ingreso como algo que va a recibir deducción todo aquello que le vamos a descontar de su nómina vamos entonces arrancar con el concepto de salario acá yo ya lo tengo creado vamos a repasar lo que nos solicita el sistema un código ese código puede ir del 1 al 999 como les indicaba del 1 al 2 al 199 son los ingresos y del 200 en adelante las deducciones entonces asignamos el código 1 en este caso para el sueldo luego nos solicita una descripción luego como lo estoy repasando el concepto ya tiene movimiento nos solicita un nivel de cuenta en ceros digite 1 provisional acá lo que nos está solicitando son los son las clases de cuenta entonces acá digitamos simplemente un 5 si notan ustedes acá el sistema no me permitió pasar por el campo cuenta porque en este caso en mi demo ya tengo información para efectos didácticos entonces vamos a crear el concepto de sueldo como 101 vamos a colocarle el nombre tengan en cuenta que este nombre es el que va a aparecer en el desprendible de nómina entonces si ustedes no quieren que se llame salario sino sueldo como este nombre que ustedes colocan es lo que va a aparecer en el desprendible de nómina entonces enter y continuamos dice acá si el concepto a crear es de pensión saludos 60 días debe tener en cuenta el nivel hasta el que se maneja la cuenta si la cuenta es manejada a nivel auxiliar debe parametrizarla con ceros en el auxiliar y sub auxiliar dice acá que el auxiliar se reemplazará con el código del fondo al que pertenece el empleado esto va relacionado con lo que hablamos al principio de la sesión que es que al momento de crear cada una de las cuentas le vamos a asignar un auxiliar ahora más adelante que vamos a la creación del concepto de salud y pensión vamos a ver el efecto y vamos a ahondar un poco más en este tema por ahora ya llegamos al campo cuenta entonces que ocurre si ustedes recuerdan cuando estuvimos creando las cuentas mencionamos que se debe crear una cuenta por el grupo 51 otra por el grupo 52 y otra por el grupo 72 entonces que ocurre acá no es que ustedes vayan a crear un concepto por cada grupo no es necesario simplemente lo que se va a realizar es que se van a omitir los cuatro primeros números por cambiándolos por un cero entonces me explico acá tengo la cuenta 51 05 06 que es sueldos en este caso como también puedo tener la 52 05 06 que también es sueldos entonces ¿qué hacemos? si ustedes notan la estructura de la cuenta después del 05 siempre va a ser la misma entonces lo que vamos a hacer es que los cuatro primeros los vamos a cambiar por ceros y digitamos desde acá en adelante aplica para todos aquellos conceptos que son de gasto entonces que van asociados a una cuenta de gasto como son el sueldo las horas extras comisiones bonificaciones entonces vamos a realizar en este caso el ejemplo entonces de acuerdo a lo que les acabo de decir omito los cuatro primeros entonces digamos 51 lo cambio por 00 05 lo cambio por 00 y el resto si lo coloco que el resto es 06 así debo digitar la cuenta esto que me está garantizando que yo puedo utilizar empleados en cualquier grupo que no necesariamente tengo que crear un concepto para cada grupo de empleados simplemente más adelante que vamos a la creación de empleados vamos a ver que nos solicita el grupo y la cuenta el programa le va a asignar la cuenta de acuerdo a ese grupo si es del grupo 51 le asigna la cuenta 510506 si es del grupo 52 le va a asignar la cuenta 520506 y así sucesivamente entonces es importante a tener esto en cuenta respecto a la asignación de la cuenta contable luego nos pregunta qué tipo de concepto es si es ingreso o es deducción acá debemos marcar según corresponda de acuerdo a lo que ustedes estén creando en este caso estamos creando un ingreso para el empleado entonces lo marcamos de esa forma luego nos pregunta fórmula el campo fórmula se utiliza cuando requerimos realizar algún cálculo como tomar el sueldo y dividirlo o tomar el tomar algún valor y realizarle alguna operación matemática el caso más común es el salario el auxilio de transporte y las horas extras estos conceptos se requieren formular que realizarle la fórmula que marcamos la opción y que le vamos a indicar un numerador y un denominador para que realice esa operación esa operación la realiza siempre con el salario que le asignemos al empleado en la hoja de vida siempre se le asigna un salario y lo que vamos a hacer es que con ese salario realice una operación matemática teniendo en cuenta estos parámetros que le estamos indicando acá ¿qué ocurre? entonces acá el salario cuando se liquida la nómina se liquida por días entonces es necesario hallar el valor de un día ¿qué hacemos para hallar el valor de un día? entonces multiplicamos el salario por 1 que sería el numerador y lo dividimos en 30 que sería el número de días en el mes ahí estaríamos hallando el valor de un día de salario esto quiere decir que si yo le cargo al empleado con este concepto menos 10 días de salario pues le va a liquidar esos 10 días porque ya le estamos diciendo que es la fórmula que coja el salario y me lo divida en 30 eso es lo que permite este campo también se utiliza para las horas extras para hallar el valor de las horas extras más adelante vamos a ver la creación de ese concepto siguiente marcación es sueldo esta opción se utiliza para que el programa identifique cuál es el concepto de sueldo en este caso se debe dejar marcado única y exclusivamente para los conceptos que sean de salario o sueldo por ejemplo si tienen salario integral y crean concepto para ese fin entonces se marca ese concepto y el de salario o si tienen algún concepto aparte para el salario de los aprendices en la también lo deben marcar no se marca ningún otro concepto cuál es el efecto de esta marcación que con base en esta marcación es que va a liquidar los días de subsidio de transporte entonces si por ejemplo detecta 14 días de sueldo le calcula los mismos días como subsidio de transporte importante por eso esta marcación es base salarial es para que al momento de realizar la liquidación de la seguridad social haga base entonces se debe marcar a todos aquellos conceptos que hagan base para la seguridad social entonces lo marcamos en este caso cuáles no se marcan por ejemplo aquellas bonificaciones que sean que no sean base salarial o que sean extralegales o primas extralegales ahí no se marca muestra saldo de ahorro o préstamo esta opción se utiliza para aquellos conceptos de préstamos que requerimos que en el desprendible de nómina al empleado le aparezca el saldo me explico por ejemplo yo hago un préstamo de un millón de pesos para pagarlo en 10 cuotas de 100 mil pesos cada uno si marcamos la opción de muestra saldo al concepto de préstamo que es para el cual aplica cuando se imprima el desprendible pues si ya he pagado digamos dos cuotas me va a mostrar que me queda un saldo de 800 mil pesos por pagar esa es la funcionalidad que tiene para que en el desprendible de nómina al empleado le informe cuál es el saldo de su crédito siguiente parámetro base para el cálculo de la ARP esta marcación se coloca en aquellos conceptos que deben hacer base para calcular la ARL los riesgos profesionales entonces lo debemos marcar en esos casos que aplique en este caso el salario si hace base para liquidar la ARL entonces lo marcamos concepto automático este concepto automático se utiliza para que el programa realice algunos cálculos de forma automática qué tipos de cálculos entonces internamente el sistema ya viene configurado para que calcule qué horas extras qué las incapacidades qué auxilio de transporte entre otros entonces es para que realice ese tipo de cálculos de forma automática como los identificamos simplemente desplegamos acá con la flecha y buscamos acá entonces está aporte voluntario a pensión del afiliado aporte voluntario a pensión del empleador aporte al fondo de solidaridad incapacidad horas extras aportes a pensiones que no constituyen renta pensión retención salud auxilio de transporte vacaciones aporte al fondo de la construcción ahorro voluntario de pensión y retención mínima esos son los cálculos automáticos que trae el sistema entonces si ustedes están creando algún concepto que vaya relacionado con uno de esos cálculos lo marcamos de lo contrario dejamos ninguno en este caso no visualizamos ninguno que sea salario entonces no lo marcamos acá una recomendación resulta que al principio cuando uno está como creando los conceptos pues no está muy familiarizado con esto de los conceptos automáticos la recomendación es hacer lo que yo acabo de hacer revisar uno a uno revisar uno a uno y si vemos que lo que yo estoy creando se parece en algo a uno que yo diga y lo selecciona de lo contrario no en este caso no vemos ninguno que fuera salario entonces no lo marco lo dejamos ninguno perdón acá se me marcó con mi incapacidad acá es ninguno concepto de liquidación entonces este concepto de liquidación se utiliza para los conceptos de liquidación de prestaciones sociales ¿cuáles son las prestaciones sociales? las cesantías los intereses las vacaciones las indemnizaciones primas y dominicales entonces en dado caso que yo esté creando el concepto por ejemplo para cesantías lo debo marcar de esta forma de lo contrario no le debo realizar ninguna marcación en este caso lo voy a dejar como ninguno y finalmente nos solicita el número de comprobante de pago el número de comprobante de pago es para organizar mi desprendible de nómina ¿qué pasa? resulta que el programa de manera automática va organizando los conceptos en el orden que son creados es decir si el primer concepto que yo creé es el sueldo cuando yo esté liquidando mi nómina y le imprima un desprendible de nómina al empleado ese es el concepto que le va a aparecer y así sucesivamente 1, 2, 3 en orden numérico pero si por alguna razón ustedes dicen no, es que mi empresa es más importante la bonificación que el mismo salario entonces queremos que aparezca de primero se le puede indicar acá el 1 si no tienen dos opciones si no quieren realizar ningún ningún cambio respecto a la impresión del desprendible de nómina pues simplemente ustedes van a colocar pues el mismo código que están colocando acá el 1 que es el concepto que están creando o si lo prefieren pueden pasar en blanco como pasan en blanco con este icono de ceros o con la tecla función F9 con cualquiera de esas dos opciones lo dejamos en blanco como ustedes lo prefieran y luego nos solicita este campo que si está activo o inactivo activo es que lo puede usar inactivo que no lo puede usar en este caso pues si se está creando el concepto debería quedar marcado como activo cuando inactivo un concepto por ejemplo en mi empresa se pagaba una comisión por ventas pero resulta que a partir de la fecha ya no se van a pagar entonces pues pueden activar el concepto para que nadie lo vaya a utilizar ¿se pueden eliminar conceptos? sí, claro yo puedo llamar algún concepto y si el concepto no tiene movimiento importante que tengan esto en cuenta que si no tiene movimiento lo puedo eliminar como lo llamo lo repaso hasta que se habilite esta X que está en la parte superior hago clic en esa X y ahí ya me queda eliminado el concepto vamos a repasar otros conceptos bueno ya vimos cómo se crea el de salario vamos a ver el de subsidio de transporte entonces vamos a colocarle el número 2 subsidio de transporte acá la cuenta pues cumple la regla si ustedes recuerdan acá en la creación de cuentas la cuenta del auxilio de transporte es la 510527 o 520527 o 720527 en este caso tenemos las 3 opciones y que mencionamos antes que los 4 primeros dígitos los cambiamos por 0 y dejamos el resto entonces 000027 los demás 0 los coloca el programa por defecto y que tipo es un ingreso o una deducción en este caso es un ingreso luego le marcamos el campo fórmula en este campo de fórmula tener cuidado respecto a la fórmula que le vamos a colocar al auxilio de transporte resulta que se formula pero con un numerador 1 y un denominador 1 es decir como un efecto 0 que no va a aumentarnos un valor ¿por qué se coloca esta fórmula? porque es un cálculo automático interno que ya trae el programa preconfigurado entonces por eso le vamos a dejar esta fórmula es sueldo entonces ¿el subsidio de transporte es el concepto de sueldo? no en este caso el concepto de sueldo es el 1 entonces no lo marcamos ¿es base salarial? es decir ¿se toma en los cálculos de seguridad social? no no se toma en los cálculos de seguridad social ¿muestra saldo del ahorro o préstamo? no porque no aplica sino cuando es un concepto de préstamo o un concepto de ahorros en este caso no lo marcamos y finalmente base de cálculo ARP ¿el subsidio de transporte se toma para calcular base para calcular la ARP? en este caso la respuesta es no entonces no se marca esta opción luego nos solicita el concepto automático entonces si hiciéramos la tarea pues nosotros vamos a encontrar que hay un concepto que se llama así T auxilio de transporte se selecciona y cuando en este caso es auxilio de transporte nos habilita otros campos concepto de liquidación ya sabemos que si son las cesantías los intereses o según sea el caso que nos habilita el valor del subsidio entonces en este caso ahí aparecen los 72 mil pesos y adicionalmente nos pregunta cuánto es el máximo de salarios mínimos legales vigentes para los que aplica en este caso serían dos dos salarios mínimos legales vigentes entonces ahí se coloca nuevamente como recomendación como ustedes ven el valor el concepto lleva el valor del subsidio esto indica que para el próximo año cuando el gobierno actualice este valor también debe ser modificado este concepto con el nuevo valor que el gobierno así nos solicita el comprobante de pago que ya les había mencionado para qué es entonces acá y le coloco el mismo número de arriba lo puedo dejar en blanco según lo que yo desee y si está activo o inactivo vamos a ver otro concepto en este caso el concepto 11 de horas extras entonces le coloco el nombre horas extras diurnas en este caso le colocamos 1.25 eso sí es opcional ustedes lo pueden colocar o no colocar la cuenta entonces si revisáramos el plano único de cuentas las cuentas para horas extras son 51.0515 y para este caso se creó auxiliar en esta demo está creada con auxiliares entonces vamos a colocar apertura de cuenta para recordar un poco acá vamos a buscar la cuenta y acá ustedes notan que se le creó 51.0515 pero en este caso en esta demo está creado un auxiliar para cada tipo de hora extra entonces está el 1 para la hora extra diurna el 2 para la nocturna el 3 para el dominical y el 4 para festivo 5 para recargo nocturno en este caso pues aplicamos la misma regla que los 4 primeros los cambio por ceros entonces 0000 1501 así así debe quedar la cuenta al momento de crear el concepto entonces acá ya cuando creó el concepto de nómina pues que nos encontramos que quedó 0000 1501 es un ingreso que lo trae marcado ya por defecto y luego nos dice que se va a manejar fórmula en el caso de las horas extras si se deben formular porque se requiere que se realice un cálculo entonces marcamos la opción fórmula y en el numerador ustedes que van a colocar el porcentaje por el cual ustedes multiplican para hallar la hora extra en el caso de la hora extra diurna es el 1.25 y dividido en cuanto en las horas que se elaboran al mes en este caso en una jornada habitual son 240 horas al mes entonces colocamos eso como denominador ¿qué está haciendo ahí la fórmula? coge el salario del empleado lo multiplica por 1.25 y lo divide en 240 ahí nos está dando el valor de una hora extra diurna siguiente campo ¿es sueldo? entonces nos preguntamos ¿la hora extra diurna es sueldo? no, no es sueldo entonces no lo marcamos ¿es base salarial? es decir ¿se toma para la seguridad social? sí si se toma para seguridad social entonces le dejamos marcada esta opción muestra saldo que si es ahorro o préstamo entonces ¿hora extra diurna es un ahorro o un préstamo? no, no lo es entonces no lo marcamos y base para cálculo ARP ¿las horas extra se tienen en cuenta para calcular la ARP? sí en este caso realizamos la marcación y en concepto automático si hiciéramos la labor entonces encontramos que existe un tipo de cálculo H que se llama horas extras entonces lo seleccionamos y allí ya nos solicita el concepto de liquidación en este caso miramos si nos aplica cesantías intereses vacaciones indemnización primas o dominicales no, no nos aplica entonces no lo marcamos le colocamos pues en este caso acepto por el mismo número de la parte superior y se deja marcado como activo o inactivo según corresponde en este caso sería activo ahí ya hemos creado un concepto de horas extras que otros conceptos se deben crear vamos a mirar el de incapacidades acá entonces tengo la incapacidad la cuenta entonces recuerden que la cuenta contable para las incapacidades es la cuenta 5105-2401 yo siempre les menciono por el grupo 51 pero recuerden que puede ser también por el grupo 52 o 72 o 73 según sea el caso de su compañía entonces en este caso es 5105-2401 entonces acá se cambiaron los cuatro primeros por ceros y se dejó 2401 entonces es un ingreso y la incapacidad se formula en este caso cuando se paga al 100% se formula tal cual como se formula el salario para hallar un día de salario es decir 1 sobre 30 las mismas marcaciones que si es sueldo no es sueldo es base salarial es decir que si entra en la seguridad social sí que si muestra el saldo del ahorro o préstamo no porque no es un ahorro ni es un préstamo es base para ARP si es base para calcular ARP en este caso no porque si un empleado está incapacitado pues no se le paga ARP acá en concepto automático hacemos la labor buscamos y encontramos que hay uno uno establecido para incapacidad entonces lo seleccionamos concepto de liquidación no nos aplicaría recordemos que es lo de las prestaciones sociales el número de comprobante de pago se colocó el mismo número del concepto y queda marcada resulta que hay hay algunas empresas que no pagan las incapacidades al 100% o que pagan los primeros dos días que son los que le corresponden al empleador al 100% y los demás días ya los pagan al 66.66 o las dos terceras partes que es lo que le corresponde a la EPS entonces si es el caso de su compañía deben crear otro concepto de incapacidad en este caso incapacidad al 66.66 le asignan la cuenta que corresponda tipo de ingreso fórmula entonces va a quedar formulado 1 sobre 45 1 sobre 45 es lo proporcional a las dos terceras partes esto aplicaría como les dije cuando en su empresa no pagan las incapacidades al 100% sino las pagan por un porcentaje de dos terceras partes o el 66.66% tiene las mismas marcaciones si es sueldo no aplica base salarial si aplica muestra saldo no aplica base para ARP no aplica concepto automático incapacidad concepto liquidación no nos aplica colocamos el mismo número como comprobante de pago y lo dejamos habilitado como activo siguiente concepto que vamos a ver el concepto de cesantías entonces estas cesantías deben tener en cuenta que acá ya se cambia la cuenta va para el pasivo es decir acá ya no va a ir la cuenta del gasto sino a una cuenta del pasivo y que deben tener ustedes presente cuando van a realizar asociación a una cuenta del pasivo que no sea la del gasto que ya no se reemplazan los cuatro primeros por ceros si ustedes notan acá la cuenta está completa si yo busco acá la 26.10 es cesantías que corresponde a la misma que tenemos almacenada acá entonces tener presente esto que cuando la cuenta no es de gastos no se reemplazan los primeros dígitos por cero por el contrario se coloca la cuenta completa entonces acá cesantías es un ingreso no ha formulado no es base para no es sueldo no es base salarial no muestra saldo no es base para ARP y concepto automático acá si buscamos no hay ninguno que diga cesantías acá subimos por acá no hay ninguno que diga cesantías por acá tampoco entonces optamos por decir que ninguno y concepto de liquidación ahí si nos aplicaría porque ya estoy creando el concepto de cesantías entonces acá si me aplicaría marcar que es la cesantía es la que estamos creando generalmente cuando repaso un concepto nos sale este mensaje que concepto por cesantías existe entonces le colocamos simplemente aceptar para continuar y el número de comprobante de pago le puedo digitar cualquier número dejar en blanco o el mismo número del concepto entonces en este caso le estoy dejando 30 y estoy dejando marcado el concepto como activo siguiente concepto vacaciones entonces en vacaciones que debe tener en cuenta que va formulado 1 sobre 30 la cuenta es una cuenta del pasivo es decir que va completa no se reemplaza por ceros los cuatro primeros es un ingreso formulado 1 sobre 30 no es sueldo pero si es base salarial no muestra saldo tampoco es base para cálculo ARP concepto automático hay uno que se llama vacaciones entonces lo marcamos y concepto de liquidación también hay uno que se llama vacaciones entonces lo marcamos número del comprobante de pago entonces colocamos el mismo de arriba y activo bueno esos son algunos ejemplos de conceptos de ingreso pueden tener muchos más desde luego depende del manejo y de la nómina que ustedes vayan a llevar por sí eso depende pueden manejar muchísimos conceptos ustedes pueden crearlos de acuerdo a la necesidad que tengan en su compañía vamos a ver ahora algunos ejemplos de deducciones vamos a arrancar con este concepto que es el 200 que es el fondo de salud recordando que el 200 en adelante son las deducciones entonces recuerdan el mensaje que nos apareció cuando entramos a la creación de conceptos que si íbamos a crear uno de salud debíamos omitir los ceros que les explicaba que iba relacionado con lo que vimos inicialmente del auxiliar de la cuenta ¿a qué se refiere eso? bueno acá para efectos diácticos voy a crear 300 que se va a llamar fondo de salud entonces acá si el concepto crear es de pensión lo que habíamos visto antes entonces ¿a qué se refiere ese mensaje aclarativo? que ustedes acá en este caso deben asignar una cuenta del pasivo pero no deben asignar la cuenta completa ¿por qué? porque si yo busco acá la cuenta 23705 que es la de salud ¿qué nos aparece? nos aparece un auxiliar por cada entidad recuerdan que lo hicimos al principio asignar un auxiliar a cada entidad entonces por eso no se debe asignar ese auxiliar no se debe asignar la cuenta completa ¿qué se hace? se asigna la cuenta hasta el 23705 y se omite el auxiliar es decir se dejan 00 en este caso quedaría 23705 y omito los auxiliares 00 así se dejaría la cuenta exactamente lo mismo ocurre en el fondo de solidaridad y la pensión entonces la pensión va para la cuenta 238030 y ocurre lo mismo hay un auxiliar por cada fondo entonces no tomo la cuenta completa sino que simplemente cojo 238030 y lo demás en cero para que el sistema automáticamente cuando nosotros estemos haciendo la liquidación y pago de nómina asigne la cuenta de acuerdo al auxiliar que tiene el empleado asociado como fondo entonces por eso se deja en ceros bueno vamos ahora a repasar el concepto que tenemos creado en esta demo que es el 200 fondo de salud la cuenta que está con la regla que les acabo de decir nos pregunta si es ingreso o deducción en este caso ya es una deducción nos pregunta que si es fórmula para el caso de estos conceptos no van formulados lo que es salud y pensión no van formulados luego nos pregunta que si es sueldo en este caso no es salario entonces no lo marcamos no es base salarial tampoco muestra saldo y tampoco necesitamos que sea base para cálculo ARP lo que sí necesitamos es que tenga un concepto automático de salud entonces lo marcamos acá y el número de comprobante de pago entonces digamos que arranca otra vez en uno y le decimos que queda activo el concepto lo mismo para pensión entonces 201 si notan es como las mismas características no tiene ninguna marcación pero si debe tener marcado en concepto automático pensión deben tener presente que el programa separa lo que es la pensión y lo que es el fondo de solidaridad entonces para eso también se crea un concepto de fondo de solidaridad que en este caso yo tengo creado el 202 de fondo de solidaridad la cuenta la misma sin el auxiliar la 238030 00 porque le quitamos el auxiliar no lleva fórmula no se marca que es sueldo no es base salarial no muestra saldo base para cálculo de ARP tampoco es pero si se debe marcar acá que es aporte fondo de solidaridad pensional no se marca como pensión sino aporte fondo de solidaridad pensional y los demás parámetros que ya hemos visto el 210 que acá está creado como retención en la fuente entonces acá asignamos la cuenta la retención en la fuente es una cuenta que es única es decir es solo hay una cuenta en el pasivo que se llama retención en la fuente por salarios comúnmente solo hay una entonces simplemente la asignamos completa no le quitamos ninguna auxiliar nada simplemente la asignamos completa tipo de cuenta tipo si es ingreso o deducción en este caso es deducción no lleva ninguna marcación ni de fórmula ni de salario ni de base salarial ni de mostrar saldo ni base para cálculo ARP pero si lleva concepto automático de retención concepto de liquidación automáticamente nos pasa nos salta el número de comprobante de pago y se está activo y inactivo ahora la retención mínima que va relacionado a lo que les mencioné de que se deben aplicar los dos métodos de retención el IMAN y el IMAX para aquellos empleados que son declarantes y que la retención que nos dé más alta es la que se le debe aplicar al empleado entonces colocamos acá en la descripción del concepto la cuenta igual la 2365 de retención no tiene ninguna marcación semejante al concepto anterior que vimos de retención y lo único que es que se marca con este concepto automático de retención mínima entonces retención mínima concepto de liquidación ninguno el número de comprobante de pago y terminamos la creación de ese concepto de retención mínima vamos a terminar con otro concepto que es el de préstamos en este caso préstamo de educación respecto a la cuenta en este caso es una 1365 para el caso de los préstamos la cuenta también la deben colocar completa no le deben quitar ni ceros al principio ni ceros al final simplemente la colocan completa así como cuando les decía que cuenta el pasivo va completa se marca si es ingreso o deducción no lleva fórmula no es sueldo no es base salarial pero acá se aplica la opción de muestra saldo de ahorro de préstamo porque es un préstamo y queremos que en este caso se muestre el saldo de la deuda en el desprendible de nómina base para cálculo ARP no hace base concepto automático ninguno y concepto de liquidación ninguno el número de comprobante de pago y que queda activo el concepto esa es la opción de creación de conceptos de nómina que más conceptos de deducciones deben crear los que ustedes utilicen en su compañía los que ustedes usen en su nómina creándolos con las características que acabamos de ver último tema que vamos a ver en esta sesión es la apertura de los empleados entonces la apertura de los empleados es por donde yo le creo la hoja de vida a cada uno de mis empleados ¿cómo se realiza? seleccionamos acá en la búsqueda la palabra puede ser empleado o apertura cualquiera de las dos y realizamos la búsqueda acá el sistema nos habilita entonces la ruta nómina parámetros catálogos apertura de empleados ingresamos acá la opción y lo primero que nos solicita es la cédula del empleado simplemente la digitamos para el efecto didáctico yo voy a repasar uno que ya está creado voy a repasar a este empleado entonces lo primero que nos solicita el número de la cédula el nombre del empleado hay una pregunta muy común ¿puedo colocar los apellidos primero? sí ustedes pueden colocar o el nombre o el apellido primero como ustedes quieran lo que sí es importante es que lo unifiquen que si van a dejar primero los apellidos a todos les dejen primero los apellidos o si van a dejar a todos los el nombre primero lo dejen para todos porque lo contrario se va a hacer dispendioso a la búsqueda porque unos nos van a aparecer por nombre y otros por apellido ustedes deciden pero lo importante es que esté unificado para este caso están primero por nombre entonces el nombre el sexo acá seleccionamos femenino masculino la dirección entonces asignamos la dirección donde vive el empleado tengan en cuenta que esta es información personal del empleado acá en esta sección nos dice información personal entonces la dirección del empleado la fecha de nacimiento recuerden que ustedes cuando están acá ubicados en algún campo en la parte inferior está el display que nos ofrece ayuda nos aclara como lo que debemos colocar fecha de nacimiento acá nos ubicamos en este nos muestra dirección electrónica y así sucesivamente el email entonces colocamos el email de la persona en caso que lo tenga el país recuerden que Sigo tiene una opción de enviar los desprendibles de nómina por correo para poder hacer este proceso es necesario que los empleados tengan asignado el correo electrónico el país lo podemos seleccionar acá con F2 buscamos o con los binoculares y seleccionamos el país que corresponda exactamente igual en la ciudad los teléfonos hay campo para cuatro teléfonos uno de ellos puede ser el celular si no tengo más simplemente paso con enter ahí termina la información personal del empleado ahora acá nos solicita la información de nómina información de nómina cuenta de la entidad esta cuenta se utiliza o es la cuenta donde se le va a consignar el dinero al empleado el número de la cuenta se debe digitar sin símbolos sin guiones sino únicamente la parte numérica luego nos solicita el grupo recuerdan cuando hablábamos de la creación del concepto que les decía que se omite los cuatro primeros dígitos de las cuentas dejándolo en cero porque el programa lo asigna de acá el grupo del empleado entonces acá buscamos y nos muestra los grupos que tenemos creados en este caso el 51 y la cuenta por defecto que es la que sigue a 51 05 entonces 05 que son gastos de personal centro de costos es el centro de costos al cual pertenece el empleado lo podemos buscar con F2 la fecha de ingreso esta fecha de ingreso se refiere a la fecha que ingresó a la compañía y desde la cual está vigente el contrato el contrato laboral la fecha de retiro la fecha de retiro siempre debe quedar en 9999 si el empleado no se ha retirado de la compañía cuando cambia cuando se retira cuando se hace una liquidación de contrato ahí se debe cambiar la fecha colocándole la fecha de retiro pero cuando estoy contratando siempre debe quedar con fecha de retiro 999 el cargo simplemente digito el cargo que tiene la persona el salario actual es decir el salario básico mensual que tiene la empleada el sueldo anterior este sueldo anterior se utiliza cuando se han hecho aumentos es decir este año el empleado ganaba 5 millones pero el otro año ya va a ganar 6 entonces el sueldo anterior sería los 5 millones es informativo fecha en que se le hizo el aumento si no se le ha hecho aumento pues se deja por defecto la misma fecha de ingreso tipo de liquidación acá nos habilita cómo se le va a liquidar la nómina al empleado sigo con su módulo de nómina pyme solo permite manejar dos tipos de pago de nómina mensual y quincenal no nos permite otros periodos diferentes que semanas que catorcenas no, no nos lo permite solo mensual y quincenal ley 50 esta ley 50 se debe marcar para todos los empleados a no ser que pertenezcan al régimen anterior de estas antijas entonces se le deja marcado ley 50 integral es si el empleado tuviera salario integral en dado caso que lo tenga se marca se coloca check o se chequea esta opción término fijo se marca cuando el empleado tiene contrato a término fijo y acá cuando lo marcamos nos solicita la fecha de finalización del contrato en este caso si no lo tiene marcado si no es contrato a término indefinido simplemente no se marca periodo disfrutados de vacaciones acá se debe colocar cuantos periodos el empleado ha disfrutado entonces por ejemplo ha tomado tres periodos entonces tres periodos se le coloca o si no ha tomado ninguno simplemente lo dejamos en blanco acá después de que yo he colocado algún dato y lo quiero borrar recuerden que se hace con la tecla función f9 fecha de últimas vacaciones entonces es la fecha en la que tomó su última o disfrutó sus últimas vacaciones deben tener en cuenta que esta información sirve para hacer la liquidación de contrato si tuvo algún anticipo de cesantías en qué fecha se hizo el anticipo si tuvo días de licencia no remunerada importante esos días de licencia es licencia no remunerada y si tiene algún cupo de crédito ¿por qué cupo de crédito? porque hay empresas que les venden a sus empleados perdón le venden a sus empleados algunos de los productos entonces les asignan un cupo de crédito acá se puede colocar ese cupo de crédito ahora acá esta ventana importante dice datos de la portante seguridad social y planilla integrada esta información es importante porque aplica para ese proceso seguridad social y planilla integrada que nos solicita el tipo de cotizando entonces acá ¿cuáles vamos a encontrar? entonces tenemos dependiente empleada doméstica independiente aprendicena otras características ¿cuáles son los comunes? dependiente y los aprendices en etapa lectiva o en etapa productiva importante los que sean aprendices en la que les marquemos acá la opción de que es aprendicena y en qué etapa se encuentra porque de ello se desprenden otros cálculos por ejemplo si está en etapa lectiva no le calcula ARP si está en etapa productiva así le calcula entonces tener en cuenta esto a la hora de crear el empleado y lo más común es dependiente tipo de ID es el tipo de documento cédula de ciudadanía extranjería tarjeta de identidad registro civil y acá encontramos unos más seleccionan según sea el tipo de documento del empleado y subtipo de cotizando se utiliza para aquellos empleados que ustedes tienen que son pensionados entonces acá se marca dependiente pensionado por vejez activo o independiente pensionado o cotizante independiente no obligado a cotizar por edad buscan según sea el caso por el cual el empleado no cotiza pensión bien sea porque es pensionado o porque ya no va a alcanzar la pensión según sea el caso o si no es pensionado simplemente se marca no aplica extranjero no obligado a cotizar lo marcamos cuando nuestro empleado cumple esa característica que es extranjero y no está obligado a cotizar colombiano residente en el exterior se marca cuando el empleado cumple esas características que es colombiano y reside en el exterior fondo de salud acá ya tenemos otros datos pensión y salud entonces fondo de salud buscamos acá dentro del listado de fondos que creamos el fondo que el empleado tenga asignado lo mismo en fondo de pensión se busca el que tenga asignado tipo de régimen acá en la parte inferior ustedes pueden visualizar acá que dice P para prima media y A para ahorro individual se refiere a la pensión si está afiliado al seguro social o hoy en día conocido como colpensiones es prima media si está afiliado a cualquier fondo distinto a cualquiera de los fondos privados es ahorro individual alto riesgo de vejez alto riesgo de vejez se utiliza para aquellas empresas que tienen algún tipo de actividad que deteriora la vida del empleado como lo es trabajador de minas o trabajador de rayos X o alguno de estos tipos ¿qué efecto tiene en el sistema marcar esta opción de alto riesgo de vejez? es que al cotizar a pensión ya no se cotiza sobre el 16% sino se hace sobre el 26% un 10% adicional que queda a cargo del empleador aporte voluntario a pensión que realice el empleador recuerden la ayuda en la parte inferior aporte voluntario del empleado que realiza el empleador es decir cuando el empleado realiza algún acuerdo donde dice yo le voy a pagar digamos el empleador le dice yo le voy a pagar 3 millones y le voy a pagar 500 mil pesos abonándolo a un fondo de pensiones como ahorro voluntario aplicaría en ese caso tiene efecto en el cálculo de la retención en la fuente y en la liquidación de la nómina ABP del empleado esto es cuando nosotros como empleados voluntariamente decidimos que vamos a hacer un aporte voluntario digamos que yo decido destinar 50 mil pesos de mi salario mensual para llevarlo a mi cuenta de pensiones como ahorro voluntario entonces coloco el valor el primero es para el que hace el empleador el segundo para el que hace el empleado ahorro voluntario de pensión en este caso es otro voluntario a pensión pero en que se diferencia con este estos que colocamos acá primero o segundo corresponden a los ahorros voluntarios que se hacen al mismo fondo es decir si yo coloco acá 50 mil pesos que fue el ejemplo que coloqué quiere decir que me lo voy a llevar a este fondo de pensión si lo coloco acá es porque va a un fondo distinto al que estoy afiliada entonces digamos que los 50 mil pesos los llevaría ya no a Horizonte sino Scandia eso se puede hacer desde luego yo estoy cotizando como en mis pensiones obligatorias a Horizonte pero hago un aporte voluntario a Scandia eso puede ocurrir entonces se utilizaría esta opción lo borro con F9 perfecto ahí ya quedó borrado pasamos acá ahora los datos de retención entonces todo esto que nos va a preguntar acá el sistema tiene efecto sobre la retención en la fuente entonces lo primero que nos pregunta acá es el procedimiento procedimiento de retención si es procedimiento 1 o procedimiento 2 estos son los procedimientos que establece la DIAN para calcular una retención en la fuente entonces si le marco 1 es porque voy a utilizar ese procedimiento si le marco 2 me va a pedir un porcentaje este porcentaje es el que se debe calcular semestralmente para aplicar la retención en la fuente entonces si manejan ese procedimiento 2 deben digitar el porcentaje que le corresponde el programa no lo calcula lo deben digitar manualmente deducción de vivienda entonces si el empleado tiene crédito hipotecario y esto cuando el empleado tiene aporte por vivienda entonces lo que esto lo que le permite es que se deduzca la base de retención entonces se coloca acá el valor del crédito hipotecario que tenga el empleado entonces el valor que tenga tiene efecto en la retención igualmente si el empleado paga medicina prepagada esto descuenta la base de la retención deducción de aporte a salud entonces este aporte a salud es la salud que aportó el empleado el año inmediatamente anterior aplica también para descontarlo de la retención en la fuente tener en cuenta que si es un empleado nuevo se debe digitar lo que haya certificado si es un empleado antiguo el sistema toma del acumulado por defecto es decir yo no tendría que digitar manualmente esa cifra porque el sistema lo va a leer de los acumulados internos que tiene el programa otros aportes de pensión que no constituyen renta si tengo algún otro aporte a pensión que no constituya renta lo puedo colocar acá porque eso me afecta la retención en la fuente aporte a FC si hago aporte a las cuentas a FC que en este caso disminuyen la retención en la fuente se debe colocar ahí la cifra aplica retención mínima es decir si el empleado es declarante si es declarante se le debe marcar esta opción para que el sistema aplique los dos métodos de retención y le deje la que le dé más alta aplica deducción para dependientes es decir si este empleado tiene personas a cargo se le puede deducir la base entonces se le marca la opción no tener en cuenta acumulados del año anterior va asociada con esta opción que dice deducción de aportes de salud resulta que si en mi empresa yo si tengo los acumulados yo ya llevo años manejando mi módulo de nómina ya tengo acumulados pero a pesar de ello no quiero que los tengan en cuenta si no quiero digitar una cifra acá diferente a la que están acumulados lo puedo hacer y simplemente le marco que no tengan en cuenta acumulados incluido en el FIC es para aquellas empresas que aportan al FIC empresas de la construcción finalmente ¿qué son esos otros? los fondos de cesantías acá buscamos con los binoculares la caja de compensación la asignamos de acuerdo a lo que tenemos creado el porcentaje de riesgo profesional entonces el que tenga asignado al empleado el 0.522 el que tenga asignado por la ARP para cada uno de los cargos fondo de la ARP se puede buscar acá el centro de trabajo en dado caso que manejen diferentes centros de trabajo si no no se marca simplemente se pasa y finalmente datos para información exógena importante acá estos datos de información exógena tienen efecto en dos procesos el primero es en medios magnéticos y el segundo es en la seguridad social de acá es donde el sistema va a tomar los datos para realizar esos dos procesos importante que la información se dé eligencia es decir se coloque el primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido número de identificación del extranjero en dado caso que fuera del extranjero y finalmente la información bancaria esta información bancaria para que se utiliza es donde vamos a consignar el dinero al empleado previamente se debe crear un banco esos bancos en la próxima sesión vamos a ver cómo se crea en este caso simplemente lo voy a seleccionar digamos bancolombia este banco se refiere a donde el empleado tiene su cuenta entonces bancolombia el código interno de bancolombia que es el código que tenga asignada la entidad financiera como código interno esto lo consultan en internet en la superintendencia financiera cada uno de los códigos de los bancos la oficina la oficina generalmente son los tres primeros dígitos de la cuenta entonces digitan los tres primeros dígitos de la cuenta tipo de cuenta del empleado si el empleado tiene cuenta de ahorros o cuenta corriente la seleccionan según sea el caso el número de la cuenta que debe ser el mismo que habíamos colocado acá en la información de la nómina también sin espacios sin ningún tipo de símbolo únicamente la parte numérica el documento del titular es decir la cédula que lo trae por defecto dígito de verificación si tuviese el nombre el país que lo podemos seleccionar con F2 la ciudad y las siglas del departamento perfecto con eso estaríamos terminando la creación de un empleado alguna consulta frecuente es que si se puede eliminar un empleado si se puede hacer siempre y cuando no tenga movimiento como se hace se busca acá y con el icono de la X o la opción F5 se elimina el registro pero cumpliendo el requisito de que no tenga información se puede modificar la información del empleado por supuesto si se equivocaron en algún parámetro simplemente buscan al empleado y lo repasan y le modifican la información que necesiten si notan lo único que no se puede modificar es la cédula esto no quiere decir que si por alguna razón digitaron mal la cédula no se puede arreglar no exista ningún proceso si se puede hacer hay un proceso que se llama mantenimiento de terceros que puede corregir el need en dado caso que nos haya quedado mal bueno este era todo el tema de nuestra sesión número uno de nómina PYME agradecemos a todos su asistencia al curso una vez más reitero lo importante que es socializar en el foro he visto muy poquitas comunicaciones he visto muy poquitas inquietudes de pronto los videos son bastante claros pero quiero que por favor ustedes participen en esto y luego de que ya terminemos el programa sigo pues vamos a seguir con los programas pero esto debe ser una clase interactiva gracias y que estén muy bien no 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 CC por Antarctica Films Argentina